Contrataciones de bandas, solo las mejores. 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 Mientras estiré el desolado corazón Yo no me canso de decirte que te quiero Tu priña en el sol te resistí Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace de alma Nada se puede olvidar Tu priña en el sol te resistí Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir